Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar una deliciosa crema de champiñones. Ingredientes 250 gramos de champiñones partidos en láminas 2 tazas de caldo de verduras o de pollo 1 cucharada de mantequilla 1 diente de ajo macerado 1 cebolla cabezona picada 1 cucharada de perejil picado 2 cucharadas de vino blanco Sal y pimienta a gusto 50 ml de crema de leche En la mantequilla sofreímos el ajo y la cebolla cabezona Agregamos los champiñones Y dejamos allí hasta que se sofrían también Agregamos el caldo Separé unos champiñones para agregarlos al final Y usé por ahora taza y media de caldo Hasta ver como va a quedar su textura Lo dejamos hervir de 10 a 12 minutos Agregamos las 2 cucharadas de vino blanco Retiramos del fuego Agregamos la otra media taza de caldo Y dejamos reposar para licuar Volvemos a agregar nuevamente a la olla Salpimentamos en este punto Si el caldo de verduras o de pollo lo cocinamos con sal Debemos tener precaución Si la queremos menos espesa Podemos agregar más caldo de pollo de verduras O un poco de agua Y aquí vamos a agregar la crema de leche y el perejil Si la queremos más saludable Podemos omitir la crema de leche Y prepararla solamente con el caldo Agregamos los champiñones que habíamos separado Mezclamos, calentamos y servimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!